Impactantes imágenes que demuestran lo complejo de conducir un vehículo con escasa carrocería. El parque vehicular ha crecido y uno de los grupos más expuestos a accidentes de tránsito son los motoristas. Dos jóvenes chocaron en una moto en la autopista General Velázquez, pero a pesar de que el vehículo fue encontrado, debieron pasar 16 horas para que hallaran los cuerpos ya sin vida de las víctimas. Un accidente mortal del que fue víctima una motocicleta en Quinta Normal. Cada vez es más común escuchar este tipo de noticias, donde los accidentes terminan con consecuencias fatales. Cifras a que la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito miran con preocupación. Hay más motociclistas en las calles, un motociclista que lo usa para irse, por ejemplo, al trabajo, pero también que una persona que utiliza la moto para el trabajo, ¿ya? Y en este sentido hay mayor exposición al riesgo de ese modo de transporte que es la motocicleta hoy día. Comparando el 2019 con 2020, entre los meses de enero y septiembre, los siniestros han disminuido en un 20%, que se puede explicar por la baja circulación debido a la pandemia, pero las consecuencias han sido mucho peores, ya que durante este año los fallecidos en accidentes han aumentado en un 19%. Aquí tenemos dos fenómenos. Por un lado, la influencia por parte del motociclista al, por ejemplo, no respetar la luz roja. También hemos observado excesos de velocidad por los mismos motociclistas, pero también, por supuesto, por parte de automovilistas quienes exceden la velocidad impactan a un motociclista y estos impactos, estas colisiones por lo general suelen ser fatales cuando hay altas velocidades involucradas porque el motociclista no tiene una carrocería que proteja su propio cuerpo. Pero, imprudencia, se que han quedado en evidencia como este accidente del pasado jueves en la comuna de Independencia, donde una mala maniobra de un automovilista terminó con el conductor de una moto cayendo un paso sobre nivel, lo que terminó con su ida. Por eso es que se han intensificado las fiscalizaciones de tránsito con el fin de evitar los factores que comúnmente terminan en siniestros, exceso de velocidad, mal estado del vehículo, no respeto a las señaléticas o semáforos y mala convivencia vial. Y debido a personas que no cumplen el reglamento de conducir, sufrimos accidentes a esas personas, que no tienen precaución con los motorizados, no cumplen los requisitos como para manejar. Siempre he tenido varios accidentes ya que las personas cuando van a cruzar más que todo no ponen el luz de cruce. He tenido un par de accidentes pero resulta que yo veo que hay muchos motoristas que son muy imprudentes. Tenemos que saber convivir en una vía donde andan vehículos, andan motos, andan micro, camiones. Entonces cuando uno también aporta un poco también tiene que hacerse responsable. Se dan que tienen que cuidar el manejo. Hay veces que hay mucha gente que anda corriendo por ahí como loco. Entonces eso influye a que aumenten más los casos. Visiones que apuntan a la precaución y responsabilidad tanto de los motoristas como de los alrededores. Además, desde Conacet ya confirmaron que a partir de diciembre se endurecerán las pruebas para los conductores de este tipo de vehículos que requiera la licencia de conducir clase C. A partir del 12 de diciembre parte de forma obligatoria en todo el país, en todas las municipalidades que otorgan licencia de conducir un nuevo examen práctico para motocicletas. Esto para evaluar de forma integral al postulante a licencia de conducir de motocicleta y de esa forma mejorar la calidad de los conductores en las calles. Tal como en otros países, así serían las pruebas para los nuevos motoristas. Aparte de las medidas, aquí van enfocadas en bajar las cifras de accidentes con consecuencias fatales como hemos visto en los últimos días.